Brasil es en muchos aspectos un espejo que adelanta de la Argentina de mi ley. Yo apenas arrancó el gobierno de la libertad avanza, me comuniqué con un colega, un periodista, que vivió como acreditado de una agencia internacional todo el bolsonarismo en Brasil. Y le dije, che, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser esto? Me dijo, vos andá regulando, porque cada día va a ser peor que el anterior. Ah, bueno, lindo mensaje, le dije. Qué optimista lo que me transmitís. Sí, sí, cada día va a ser peor que el anterior. Pero eso es parte de la estrategia, me dijo. Porque lo que ellos buscan es que se hable de cualquier cosa menos de lo que está ocurriendo en realidad. Por eso, un día le van a pegar a un actista popular, otro día a un periodista, otro día van a hacer una campaña en redes contra una cantante, otro día vas a ver que se arma un lío en algún lugar físicamente. Y claro, el mundo de las redes y el mundo de la realidad van a estar todo el tiempo conectados por ese odio que va a necesitar generar Milay para mantener viva la llama de seguidores suyos que, bueno, justamente los siguen porque encarna ese odio. Un tiempo después me encontré de vuelta con ese colega que me dijo, che, atención, porque tenés que mirar otra cosa. ¿Cómo termina esto? Bolsonaro terminó entregando el poder en Brasil porque se armó en frente suyo una coalición que reunía a todos los partidos democráticos, a todos los partidos que querían mantener las instituciones de la República y porque también tuvieron un rol muy importante los otros dos poderes, además del Ejecutivo. Y ahí, en ese intersticio entre las redes sociales, el poder político, la opinión pública, los grandes magnates que a su vez son dueños de las redes sociales, es donde se va a dirimir el futuro de la democracia argentina. Bueno, este fin de semana vimos en Brasil un hecho realmente fuera de lo común. Elon Musk, el dueño de Twitter, que se compró Twitter hace un par de años, antes era un usuario recontra asiduo de la red social, casi compulsivo, pero de repente pasó a ser su dueño, anunció que cierra las oficinas de Twitter en Brasil. No quiere decir que va a cerrar esta red social, quiere decir que va a dejar de tener oficinas, que va a dejar de tener una representación comercial. ¿Qué hace la representación comercial? Básicamente vende publicidad, les cobra a los que quieren tener la cuenta premium, la cuenta más pulenta, pagando una guita, y no mucho más. Antes, las oficinas de las redes sociales, como la que tiene acá Meta, por ejemplo, que administra Facebook, Instagram, Whatsapp, lo que hacían era intentar contener el odio. De hecho, se supone que Instagram lo sigue haciendo esto. Intentar contener discursos que puedan generar violencia fuera de las redes o que puedan hacer sentir mal a alguien, que es lo que dicen cada vez más los artistas y los deportistas, que les hacen a tal nivel un troleo masivo sobre sus cuentas, sobre lo que ellos ven en sus celulares, que en algunos casos directamente no quieren seguir adelante. Eso en la jerga de las redes sociales se llama quebrar a alguien. Y es lo que también se procura hacer con los adversarios políticos. Ahora con plata del Estado, además, porque se sabe que la CIDE, en su relanzamiento de la mano del gobierno de La Libertad de Avanza, fíjense qué paradoja, tiene dinero destinado específicamente a esto. Hay una investigación incluso acá a nivel local de la revista Crisis, que yo comentaba hoy en el Super Pase, la pueden ver en internet en el sitio de Crisis, es realmente reveladora. Una investigación que muestra cómo pasan a la acción después de trolear, de atacar masivamente con mensajes de odio a una cuenta, cómo en algunos casos han pasado a la acción contra adversarios políticos, contra gente que le caía mal al oficialismo, o incluso en internas contra libertarios que se salían del redil de determinadas decisiones que quería tomar la conducción política, y llegaron incluso a llevarle violencia a la puerta de sus casas, a la puerta de sus domicilios físicos, a personas que decidieron poner en la mira estos verdaderos grupos de tareas digitales. Bueno, en Brasil este discurso de odio proliferó mucho durante la época de Bolsonaro, y las milicias digitales crecieron en el gobierno de Bolsonaro al calor del asesoramiento, digamos, o la colaboración de muchos personajes de la ultraderecha argentina que ayudaron en Brasil a formar esas milicias y que ahora las están nutriendo acá. Bueno, en Brasil esto llegó a situaciones muy tensas últimamente, porque la justicia empezó a pedirle a Twitter que limite esos mensajes de odio que terminan en la vida real. ¿Qué pasó? Bueno, la Fiscalía Federal de Brasil, por ejemplo, pidió en abril de este año que empiecen a cerrar las cuentas de ultraderecha que difundían mensajes de odio cuando un, por ejemplo, un colegio, una escuela fue objeto de un ataque a hachazos por parte de un tipo, un repositor de un supermercado que se suponía estaba conectado con grupos neonazis a través de las redes sociales. Entonces, cuando la justicia le pidió a Twitter que se deshaga de estos mensajes de odio y que restrinja y limite las cuentas que emiten esos mensajes de odio, Twitter dijo que no. Dijo, ahora que el dueño es Elon Musk, lo que hay es libertad total para expresar los mensajes de odio que cada uno quiera. Entonces, la justicia brasileña dijo Che, pará, en ese ataque a la escuela murieron cuatro nenitos. Entonces, yo tengo que restringir la circulación de mensajes que puedan propender a que estos grupos lleven al acto acciones que antes agitan en redes sociales. Entonces, ustedes, que están sujetos a las leyes de este país, tienen que cerrar esas cuentas. Twitter volvió a decir que no. El caso escaló y escaló y escaló hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia hay un juez que Bolsonaro puso entre ceja y ceja en su momento porque fue el que empezó a investigar también a los tipos que intentaron tomar el Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno brasileña, y la sede de la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal. Cuando Lula ganó las elecciones porque en las redes sociales se decía que en realidad no había ganado, que había ganado Bolsonaro. Entonces, de las fake news terminan generando un hecho político, que es un intento de golpe de Estado, un hecho político en la vida real, y el que viene a intentar reprimir ese hecho ilícito, un golpe de Estado, que es el juez Alejandro de Moraes, se termina convirtiendo en el enemigo número uno de Bolsonaro, y por ende también en el enemigo público número uno de Twitter y de Elon Musk. Este juez Alejandro de Moraes es un tipo muy interesante porque no es de Lula, no comulga en absoluto con Lula. Es más, asumió como juez de la mano de Michel Temer, el presidente de derecha que hubo mientras Dilma primero fue destituida, era el vicepresidente de Dilma, y luego con Lula preso, el que mete la reforma laboral, la reforma previsional y otras reformas, entre las cuales incluye a este hombre en la Corte Suprema de Justicia. Se llama Alejandro de Moraes, este juez, y fue señalado por Elon Musk este fin de semana como el responsable de que Twitter se vaya de Brasil. ¿Qué puso Elon Musk? Puso que este Alejandro de Moraes es un censor. Y esto es una discusión hoy por hoy de primer nivel en Brasil, de primer nivel político, porque la pregunta que plantea es ¿a qué leyes se atienen redes sociales que empiezan a sentirse más que países? Magnates como Elon Musk que se empiezan a sentir más poderosos que los presidentes de países importantes como Brasil, y que señalan en este caso a Alejandro de Moraes como una especie de censores totalitarios que pretenden cercenarle el derecho a la palabra libre a gente que utiliza esa libertad para restringirla de los demás? Porque eso es una amenaza a alguien que piensa distinto cuando además se hace con el poder que le confiere el dinero en el caso de los magnates o el Estado en el caso de los mileístas que despliegan esto contra opositores locales. Bueno, cuando hablé de vuelta con mi amigo periodista que trabajó en Brasil para preguntarle por Alejandre de Moraes este fin de semana me recomendó un montón de bibliografía que ahora estoy consumiendo con avidez porque me fascina el personaje pero además me dijo ese tipo es el responsable de que hoy Brasil tenga democracia porque es el tipo que le puso límite o sigue intentando ponerle límite a un poder que acá todavía no se da cuenta la gente de cuán grande es el de los magnates de las plataformas y porque además priorizó hablar en nombre de Brasil en un momento en el cual no le convenía quizás hacerlo a la fuerza política con la que él comulga porque en definitiva al que estaba empoderando es a un Lula enfrentado con Bolsonaro con Elon Musk diría yo con Javier Milei con Marcos Galperín con toda la ultraderecha local o regional y sus mandantes pero priorizó la institucionalidad de un Estado al que también representa bueno lo que me pregunto yo es si tenemos nosotros una leyandre de Moraes porque acá cada vez que la plataforma intenta pisotear el Estado de Derecho intenta ponerse por encima de regulaciones lo que hace un sector de la política y un sector de la justicia es ponerse de su lado como acto reflejo ponerse del lado de los magnates del lado del capital más concentrado aun cuando ese capital esté poniendo en riesgo al propio capitalismo porque hay muchos que creen que Marcos Galperín que Elon Musk que Jeff Bezos que Sergey Brin que los dueños de los grandes monstruos las big tech las plataformas son capitalistas pero en realidad ellos ya están por encima del capitalismo y el mercado de Galperín mercado libre es cualquier cosa menos un mercado y cualquier cosa menos libre te das cuenta cuando te pedís un Uber a las 5 de la mañana ¿cuánto vale un Uber a las 5 de la mañana? ¿acaso es la libre oferta y demanda la que determina ese precio o te deserrajan 25 lucas porque a esa hora te cobran lo que quieran después de haber desalojado a los taxis de las calles de la ciudad bueno esa especie sobrehumana que se está erigiendo por encima de la democracia puede erigirse también muy pronto por encima del capitalismo y ahí los que los defienden porque creen defender en ellos la libertad de empresa se van a dar cuenta que lo único que hicieron fue ayudar a construir la misma cárcel en la que a ellos los van a encerrar pasaron cosas con Alejandro Bercó en radio